bueno pues aquí continuamos con otro vídeo más gracias por estarnos acompañando decirles que pues vamos a visitar aquí una familia pues bueno es una prima milla y pues vamos a ir a compartir a un poquito a ver si la encontramos y poder que nos comente un poquito de lo que se realiza aquí en esta mañana pues a veces como les digo ahorita está temprano está amaneciendo y entonces vamos a ver que la encontramos haciendo esperamos también encontrar al esposo pues del cual yo creo que si lo vamos a encontrar porque ya llegaron rumores como que por aquí como todos campesinos como todo hombre de trabajo pues madruga también a trabajar como lo vieron en los vídeos anteriores pues también aquí estamos ya entrando buenos días aquí tenemos al podemos decir a don rafael verdad rafael alonso lópez don rafael alonso lópez el cual ustedes ven está panteando leña que ya está porque como ya viene ya la lluvia pues se tienen que cubrir porque uno guarda leña ustedes guardan bastante leña verdad para para el resto del invierno se guarda bastante leña cuánto más o menos guardan ustedes de leña así por medio o por pante como le llamamos nosotros unos dos pantes los dos pantes pues es lo que se gasta casi en todo el invierno pues nosotros hoy lo venimos a visitar a ver si estará su esposa allí yo creo que sí está verdad sí por ahí creo que se encuentra se encuentra como pueden ver él ya está listo ya iniciando un nuevo día ya estuvo el cafecito ya casi lo tomamos ya ya estuvo ya entonces el cafecito pues la mayoría aquí nosotros acostumbramos a tomar café es lo primero que se hace en la mañana lo primero que se hace tomar café y pues también decirles allí a cámara nos acompaña el amigo juan pues en los anteriores andaba claro y pues ahorita tenemos al amigo juan gabriel ahí pues claro que si aquí me tienen a mí detrás de cámara ahora pues ahora le ando echando aquí la mano al mini don ramón así que ya no sé si va a pasar adelante pero también queremos pero es bastante leña lo que está planteando ahorita sólo está que está acá no puede si quiere y yo creo que un ramón pues no presta ganas para poner esos trozos allí pero los alcanza yo allí y usted los acomoda allí ¿qué dice? nos atropos pues nos atropos bueno para esto ¿verdad? si hombre si no pues bien solo los ponemos acá no solo los acomodamos seguro pues si si nos atropos esto es el trabajo que la mayoría hace aquí y aquí bonito que el mismo el mismo techo del ranchito le va a cubrir este el alero el alero el alero de la lámina cubre lo que es siempre ahí la leña estos trozos ya cuando están los temporales ahí se va rajando uno por uno así es ya este ahí sale bastante leña porque un trozo de estos da ya rajadito a bunda da bastante da bastante leña como este así rajándolo ya pero abunda bastante nosotros aguardamos leña bastante también así en trozos porque si abunda este es de zarzo este es un palo que cada vez cuando esta mas delgado tiene espinas pero ya no tiene solo esa era la que iba si solamente este poquito y estos palos no ¿verdad? no eso hay que picarlo eso hay que picarlo y aquí tenía ya leña aquí tenía un poquito palpeada pero ya la movió ¿verdad? ya ah bueno bueno pues vamos a pasar vamos a pasar un poquito más adentro bueno que estos animalitos no son enojados aquí están yo creo que don ramón ya se va preparando por si algún perro sale enojado por ahí como pueden ver aquí tienen varios animalitos son los guardianes de la noche y los que los cuidan cuando uno sale a entrar a los guatales pero bien educados los tres hay y por aquí está otro también bueno pues vamos a pasar más adelante entonces vamos adelante aquí tienen también este tienen bastante leña delgadita esta creo que es la que están ocupando hay tres aquí está otro cuatro son cinco pero este hijo el maíz se mira algo peludo este es el propio parece lobo por si se le escapa Juan por si se le escapan aquellos dos tres hasta aquel otro miren por escala si no pues aquí está el mero macizo este hijo el maíz sin nada con tantas invento buenas buenas si no pues aquí está aquí está ese estaba señalando cuando vino a fijar pues ya no estaba alimentado Stuart ya estábamos visitando gente pues hoy en esta mañana ya cogieron un cafecito de nuevo si sinceramente venimos a ver si allá hay cafecito hay unos pancitos franceses ya tú sabes ya lo tomamos porque ya todos lograron el café allí estábamos platicando con creo que es el esposo de Juan y les decía yo que era prima mía pues ella es mi prima la cual hoy venimos a visitar y pues también allí tenemos a Claudia que es la hija de de ella como que es la chumpadesco de la mano ajá ella pues ahorita como toda mujer de hogar puedo decir como una muchacha trabajadora pues está barriendo el cual este casi la mayoría de lo hace hoy en esta mañana porque si son observadores aún está de mañana y están cantando todavía los los pajarillos los pajarillos ajá así que bueno pues allí vamos a platicar un poquito con Juan y pues con Claudia también Claudia verdad ajá la va a ensillar ahí también pues si pues si quiere la va a ensillar no pero la va a poner la silla pues si pues si ella quiere si no pues podemos platicar así pues en este día como allí a la par de la mami se quedaría mejor ajá puedes venir sentarnos tome asiento no allá le venimos a quitar el pie o en el lado barriendo pues no yo no dos sentados me quedo allí no necesitamos los tres bolos hace pregunta el equipo ah no no yo allí quiero que me comenten como les estoy yendo en este día pues un bonito día desde luego pues bastante nublado pero bonito que uno se levanta allá que planes tienen hoy en este día un día lleno de bendiciones porque el equipo no se levanta y es una gran bendición es una gran bendición poder levantarse y abrir los ojos abrir los ojos si es coser su cafecito tomar su cafecito y a seguir los labores del día así platicábamos nosotros allí que es lo primerito que se hace que es lo primero que ustedes también hacen para es coser el café tomarlo y después seguir seguir haciendo este lo demás eso es este creo que la mayoría de gente aquí en el campo eso es lo que hace lo primerito pues el café si hay pan pues se acompaña con pan y si no hay pues solo el cafecito y si hay azúcar se endulce y si no es amargo amargo ese fue el maíz no creo que lo baje yo hacia amargo bueno yo no soy cafecero porque en la mañana no tomo café tomo de de pura ocasión yo café no acostumbro a tomar lo que si me puedo echar es muy frescaso del limón mañana si así es que en la mañana acostumbran a tomar agua bastante agua si tomo en la mañana porque en ayunas son dos basadas que me he hecho pero el café también es bueno y por eso dicen que al estar tomando agua en ayunas es cuando la persona no no le crece pues en pocas palabras comer secreto no alega si asi si bueno y que planes tienen hoy para esta villa no tienen planeado nada o lo mismo rutina diaria la rutina de siempre pues hacer la limpieza al contorno y allí ir para el río ir al río a lavar a lavar primeramente ahorita se tiene que barrer y jalar agua jalar agua del río también y de la pila ah de la pila pues allí los amigos si vieron el primer video del día pues todavía estaba temida la noche cuando fuimos allí a esa pila es allí a esa pila que se refiere a ella como les decía bastante gente vamos a traer agua allí es un pocito que es un pocito bastante útil y pues allí es donde ella jala ¿cuántos viajes te han echado en el día? en la mañana a los 4 4 4 viajes solo en la mañana y a veces de la tarde ya y toda esa agua se la gastan consumiéndola ¿también utilizan para...? a veces como a regar ya que llegó la hielpa buena ajá si como también hay bastantes calores bueno regar también si para que refresque un poquito porque estos calorazos que hay los animales un pato, pollo y también anda poniendo agua y como lo mismo la vida a la hora del río la misma distancia y pues más aseada más aseada porque aquí en el río pues andan patos cualquier cosa lo bate entonces el esposo no solamente es de la filita va a traer de la filita y pues aquí Claudia es la que te echa la mano a vos digamos bueno yo la asisté yo porque somos primos pero así me he acostumbrado con ella aunque ella es un poquito mayor pero... un poquito mayor que mi va pero yo casi no acostumbro a estudiar es mayor ella que usted no Claudia no es menor ay hijo de madre es que usted ya le mira la cara ella de ancianito ella no estoy viendo de la abuela si pues si no la Claudia es la que encarga de la de hacer el diálogo ella es la que hace los oficios más yo le ayudo con a veces la barriga y la lava de tracas pues ya la jarrada de agua ya la hace ella ella encarga ahí lo que prepara la sopa de gallina siempre para matar las gallinas no pues ahí los invitan a ir cuando haya sopa de gallina o tamales de pato allí que te gustaban los tamales de pato son buenísimos los tamales de pato aseguro que estas de las patas me como bien las patas de los patos son buenas pero lástima que hojas hay no tamales especial se llama ese tamales especial el de las patas de las morguejas ese tamales especial y de enfermedades como andamos aquí a mí me han contado ahí que Juana está un poquito mal de salud y por eso mismo pues quisiéramos que nos comentara un poquito pues acerca de de la salud de ella pues uno así anda todo ya entiendes que amanezco terminada podemos decir terminada es que eso es lo que uno aquí verdad en el campo como puede decir uno que ande fregado pero siempre anda con las pilas puestas podemos decir porque es a simple vista no se nota las enfermedades la gente lo ve caminando a uno y dice que de realidad a veces el simulano ha calentado pero lo ve caminando pero solo uno sabe lo que anda cargando solo uno sabe como dice las enfermedades que uno siente por dentro pero pero vos padeces de alguna enfermedad específicamente pues yo pienso que si me que me que me hicieron un tratamiento me dio un quiste y que me dio me me dijeron que estaba grande porque me dejaron me dijeron que por fuera me lo pillan por mil por ciento entonces era de de hay operación operación porque ya no tiene ningún remedio de que me imagino que si hubiera sido detectado tal vez cuando empezaba tal vez hubiera tenido remedio pero como uno no se hace no se hace chequeos y tal vez por la misma situación de uno pues no 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 tiene para ir tal vez digamos cada mes a un doctor a hacerse su chequeo y no para tres meses sabe que le dieran una ultra a uno pero como yo no sabía que era una ultra ajá y pues de febrero para acá que se porque porque me sentía yo bien mal y hasta mi mejor también pero así me dejaron y que era una operación porque no tiene remedio pero particular me costaba mi por ahí un doctor particular como decías ajá y el hospital no se paga pero he estado viaje y viaje y viaje hasta Huachapán porque hasta allá me dejaron pero está retirado está retirado y esta hora de ir últimamente que ya tenía todos los exámenes que me habían dicho que ya me iban a operar pues me han dejado que me lo van me van a operar hasta en julio el 25 de julio pero tengo que repetir otra vez los mismos exámenes los mismos exámenes otra como que si empezara como que si empezara de vuelta se lo van a operar el proceso desde el inicio del inicio y eso vos vos sentís que te afecta o sentís algo como un síntoma si a veces me como que si me muero se cursa ajá yo digo que es eso mismo porque hay veces que no aguanto los dedos y ir para abajo las camillas que me duele la cabalilla debe ser el mismo el mismo el mismo que es pero si ahí está que no sé una pregunta ahí para usted pero ya le dejaron fecha específica para la operación todavía no hasta el 25 de julio 25 de julio pues todavía falta bastante todavía bastante y y tener que voltear un puño de veces tengo que seguir otra vez la rutina con todos los exámenes bastante tiene un proceso bastante grande la verdad la amiga Juana que familia mía por cierto también si aquí pues casi aquí estamos como dicen en la propia raza estamos sí somos la propia macoya ajá la familia de nosotros es bien grande aquí en Roderio solo de familia solo de familia ajá y pues todavía a Juana le cuesta bastante porque podemos decir que solo cuenta con Claudia aquí con ella y si sale ella pues si se va a la calle con ella no se queda nadie aquí y si se queda ella pues le toca irse sola sola ajá también hay algún amigo suscriptor que quiera apuntar para la amiga Juana pues ahí se puede comunicar con cualquiera de nosotros ajá sí porque o tal vez Claudia también tal vez tiene algún número de teléfono también que pueda darlo también porque a veces no solo uno no se no necesita todo lo económico no que también consejos al apoyo este con palabras también a veces un consejo o hay gente también porque yo sé que nos miran doctores este este o este licenciadas cualquiera enfermeras cualquiera persona nos puede estar viendo que sabe también de enfermedades y pues allí también puede aconsejarlos y darnos tal vez alguna receta casera como decimos nosotros así es hoy lastimosamente no a René porque no ella le hubiera ofrecido hasta licuado de chipilín ajá no se si Claudia tiene algún número de teléfono que pueda dar pues allí Claudia va a dar un número de teléfono por si alguien quiere comunicarse allí con ella pues puede hacerlo y pues también puede comunicarse con cualquiera de nosotros se puede comunicar con nosotros para todos los amigos allí estamos apareciendo allí aparecen los números de teléfono y si no aparecen pues allí dispara el suyo don Ramos si alguien le quiere echar ahí en la mano a ella pues dispara el mío es 79008342 y pues también allí pueden comunicarse si en los números de teléfono que van a salir allí en sus pantallas y pues también ahí Claudia nos va a dar el número de ella el número de ella la verdad cuesta bastante la situación aquí y más hoy que ya vienen los tiempos de siembra Vidal hace milpa también para Juan porque yo creo que ya está preparado ya el se va guantaleando si ya ha sido ahí pero mamá que fue a pescar se durmió ya vamos a ver los pescaditos ajá ya vamos a ver si tiene los pescaditos allí unos poquitos tiene porque como siempre va y ella lo agarro bastante pero de esos deja un puñito lleva a mi mami los lleva más a tu mamá porque como ellas son más ¿verdad? lleva un puñito más para allá lleva y deja uno dos así eso es bueno porque él comparte también y sigue ahí cuando va a pescar él siempre le lleva a ella le gusta bastante salir a pescar a él ajá así está seguido ya él ya tiene lista la tierra podemos decir ya para sembrar pues ahorita ya la mayoría hasta le estabas comentando allí que unos ya sembraron así dicen si él ya tiene todavía no ha terminado pero ahorita lo tiene lista con la fe en dios y que va que va a ver si porque que va a sembrar esa es la fe bueno yo creo que allí hoy si va a disparar el número ahí don Ramón es el de Claudia bueno el número de Claudia es 60-23-06-92 repítalo 60-23-06-92 para cualquier amigo que quiera comunicar tú puedas tener allí la cortesía de aconsejado alguna receta allí para Juana o para Claudia también allí puede fuera bonito que no lo operaran y que le dieran una receta de alguna medicina casera para que sea más rápido pues yo no quisiera ello porque yo definitivamente desde el tercer le dije que yo no quería le tiene miedo a la operación le tengo miedo a la operación no y eso cualquiera pues no es nada fácil así que agradecemos a Juana allí y a Claudia y también a los cozos por habernos atendido hoy en este día y también a usted que está allí frente a su televisión pantalla o donde quiera que nos esté viendo muchísimas gracias pues decirle que Dios lo bendiga donde quiera que esté y si está amaneciendo pues un feliz día y si ya está anocheciendo pues un feliz descanso nos vemos hasta el próximo que más que más que más